No hay que comer el cabeza Ay, yo te hago loco ¡Hermanito! ¡Hermanito, que se saca! No, tú, que se saca Yo no sé, yo he despertado ¿Dónde estamos? What the fuck? No, me la con... ¿Qué es eso? Si hay un tanque, le doy a donde somos ¿El pañol? ¿El pañol? No, hermanito, le doy a donde somos tenemos ayuda yo tengo una de las de con la guerra mundial yo creo que la segunda guerra mundial estas eran mis misiones en la segunda guerra mundial hay francotiradores manito te falta estudiar ¿Quién sabe, hermanito, pero bueno? ¡Viva! ¡A la guerra! ¡A la bici! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No mucho! ¡A la bici! ¡Yo comí! ¡No le doy! ¡No me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Asco! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No malita! ¡Malegria! 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 ¡Qué bonito! ¡No me doy! ¡Tú son bien, patrán! ¡Hola, niños! ¡Es muy lechero! ¡No! ¡Me viva Lucia! ¡He movido muchas malas! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Aplopeo! ¡Me va a morir! Hermanito, necesito curas. Necesito curas. Yo voy por el job. Bueno... No sé dónde hay curas. En la segunda que remonté, era imposible conseguir curas. Bueno, aunque tenía médico. El fondo, el fondo tengo. Pero necesito ayuda. Hermanito, me vendré en el tanque en un segundo. Demasiado. Escudito, escudito. Ya sé, ¿por qué no se abandona? Sí, 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 sí. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Pero dame el escudito! ¡No lo puedo! ¡No puedo! ¡No me deja! ¡Ahí está! ¡Clop, clop, 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 clop! Bueno, no pudimos con el tanque. Pudimos con el otro. ¡Ah, no puedo! What the fuck? Hermanito, ven, ven. ¡Cañones! ¡Cañones, hermanito! ¡Cañones! Voy a lanzar uno. Y bueno, vamos. ¡Tum! ¡Tomen! Hermanito, ven, ayuda. ¡Cokemon! ¿Dónde estás? Bueno, hermanito, me voy. Estoy luchando para poder vivir. ¡Toma esperé! ¡Adiós, hermanito! ¡Huela, huela! ¡Ay, mamito! ¡Hue estas balas! ¡Ah! ¡Mamito! ¡Ay, mamito! ¡Ay, mamito! ¡Ay, mamito! ¿Qué es esto? Sal, 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 sal! ¡Y mamito! ¡Pas! ¡Nos pa's! ¡Las caras, las caras! ¡Las caras, las caras! ¡Chau! nos vamos nos vamos cuando nos vamos y que luchas y queremos ganar y cacho con esto tú sí que me a mí mira que hay más tanques hacia otro o no hay muchos tanques o pocos según los que iban ganando era la unión sovietica o sea rusia a manito creces y según los que tenían más poder y tenían más fuertes más aliados y más arias era alemania vamos a tratar la gente de la iglesia me dañaste el pro pero no se puede estar con ustedes no ya subete mátalo acérquese a topeyelo ay no puedo me están disparando me voy a morir no ven 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 no chau 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 dame no me cuida nada no me cuida nada hermanitos se están duplicando se están duplicando se están duplicando cómo llegamos hasta acá no me preguntas y además que son un sueño a ver pégame No, 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 con esto no A ver, te voy a pegar y me dice si lo sientes Sí, 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 lo siento, sí, lo siento Esto no es un cúo Manito A ver, los escudos, ¿cómo llegamos acá? ¿Necesitas escudo? Sí, necesito escudo Pero escudo, escudo No, manito, dame escudo No, manito, dame escudo Suéltamelo, suéltame Ahí está, ahí está Te doy el S si quieres No, manito, manito, manito Ya me cobré, ya me cobré, ya me cobré Ya me cobré, ya me cobré Acordas cuando fuimos a ese viejo ¿Dónde la hija? No, no, de la hija, no Un poco después Bueno, ya no importa Bueno, ya fuimos a un, no sé, tipo No sé cómo decirlo Pero después ya Fuimos a un tipo de lugar, ya Y nos encontramos con un aparato Que dijeron que no tenemos que tocarlo ni usarlo Y lo tocamos, somos chicos malos Bueno, y el caso es que, bueno Lo tocamos y lo usamos Y creo que salió una luz Y tú y tu paciente dijiste ¿Cómo se llamaba? Guerra Mundial Sí, Guerra Mundial No, dijiste creo que segunda Guerra Mundial en ese momento Porque creo que Tuviste acuerdo de eso Tú antes Y bueno Regresamos en el tiempo, hermanito Viajamos en el tiempo, nos dicen Sí, yo quiero porque Dijeron que eran los errores Ah Creo que ya sé Porque no tenemos que tocarlo Y ahora, ¿cómo volvemos? No, no sé Creo que tenemos que quedar O sea, duplican O sea, duplican Creo que es un bucle, gente No, hermanito, no Hermano, o sea, hombre En la Guerra Mundial Nunca había niña Ah, 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 ah Mamita, ayuda No No No, no, papi En la Guerra Mundial ¿Por qué no había musiles? Ya, la gente ¿Por qué te ha ido? No, 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 no Son muchos Son muchos No puedo No podemos sembrar Entonces ya queda así nomás No, no, yo no le doy ni una Ya me manejo la miel ¿Por qué no me utiliza la miel? No vamos a matar Adiós Ya, vamos Ya, vamos No, no, no Ya, manito, no ¿Qué te pasa? No, no, no Ya, manito, manito Venga Hasta ahí Manito Sálvame Manito Sálvame Viví a la explosión Pero Te puedes haber muerto Te puedes haber aturdido Como eso me sacrifico Lánzame Voy contigo No bonito Yo me arregué Voló En la guerra mundial no había armas buenas No me tienes esa arma rápida que tenia La arma rápida Mira mi dinamita Y ahora tambien Dame curas porfa No entienden Uy uy cuidado Hermano nos vamos a sacar por abajo No por arriba No por arriba Buena Ahí está Ahí está No 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 Buena Buena Vamos No 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 Ayuda 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 Se triplican Se triplican Se cuatruplican Se triplican Lo mataron Lo mataron Manito Manito No Ven acá A ver cuántos hay A la Michi Manito Mira el mapa Se duplican Se duplican Se cuatruplican Se quintuplican Se cuatruz 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 Voy a hacer Te amas una arma Tendré que quitarme mi traje Vas a ver mi poder de dos No te asustes Ah no Me pillaron Bueno Manito lo siento Ayuda Ayuda Ahí está Ya la tengo Lo voy a combinar con el poder de mi traje Ahí está No te burles No te mates A la madre esa cara Ya caete El manito eres calvo No 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 Ven acá Ven acá Si me picas te pago en todos No me gusta muy bien Ya ahí está Ya manito ven 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 A ver di lo mismo Del viaje de tiempo Pero dilo como decía en la actualidad Que año Que fecha Y donde estábamos Dilo 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 El 22 Dilo 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 Día 15 16 17 no sé Guerra Rusia y Ucrania Ya Siiii Manito manito Dilo 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 de la Dilo 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 de la